¿Estás segura de que es aquí? Estoy segura. Pero si esto es un... Está lleno de ancianos. No me digas que aquí vas a encontrar a la amante de Emilio. Bueno, yo sé que él está un poquito loco, pero de ahí a meterse con una vieja, pues, como que no. Gracias por venir. Bueno, Dios, gracias. Me moriré ganas de verte. No puedo creerlo, sé ya. Te amo. Te amo. No lo puedo creer. Pero antes que vas a venir a dormir. Todos los días, cuando tú me digas. Nada más que me voy a estar moviendo, así que te aviso. OK, me avisas a donde vayas. Paola, 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 espérame. Muy buena. Te portas bien con los viejitos, ¿eh? Cállate. Ven acá, don mi beso. Ya. Loco. Hermosa. Paola, Paola, por favor. Ten mucho cuidado, te lo pido. No conoces a esa mujer, no sabes lo que es capaz de hacer. Créeme, yo sé lo que ella es capaz. Ella no sabe lo que yo soy capaz de hacer. Voy por ti. No, espérate. ¿OK? Habla Emilio Echegaray. Estoy buscando al señor Antonio Betancur. Soy su abogado. ¿Su abogado? Señorita Antonio se encuentra con su abogado. ¿Cómo? Eso no puede ser. Perdón, pero su abogado soy yo. Estás equivocado. ¿Entonces no crees que soy tu abogado? Claro que no. Pero si tengo aquí todos tus papeles. Yo ya tengo abogado, ¿sí? Con permiso. Vengo de parte de Rosario. ¿Qué? ¿Rosario está bien? Sí, 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 está bien. Pero, por favor, pon mucha atención. Tienes que estar pendiente de un helicóptero. ¿Qué va a haber? Es pericuente cuando la viste. Rosario, está bien. ¿Me confirmas que está bien? Está bien. Por favor, escúchame. Cuando llegue el momento, tienes que estar en la cancha de fotos. ¿De qué me estás hablando? Señorita. ¿Losca a alguien? A la señorita. Está bien, madre. Gracias. Estamos organizando una huida de helicóptero para ti. Por eso no lo voy a hacer. ¿Te quieres pasar toda tu vida aquí en la prisión? Y lo único que me importa es que Rosario esté bien, ¿no me entiendes? Está bien, te estoy diciendo. Está bien. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo sabes que estaba aquí? Es lo de menos. Claro. Seguiste, Emilio. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a denunciar con la policía? ¿Le vas a hablar o qué? No hace falta denunciarte, la policía te está buscando por todos lados. ¿Entonces a qué viniste? ¿Me vas a modelar trajes de baño o qué? Emilio se casó conmigo. Vengo a decirte que nos dejes en paz. Ay, ya sé por dónde va la cosa. No, pues si es así, entonces tienes que hablar con Emilio, no conmigo. Porque Emilio se casó contigo, pero también quiere estar conmigo. Así que, ¿qué hacemos? Estás loca, mi amor. A mí no me importa que Emilio esté contigo, porque también está conmigo. Ellos quieren las dos. Acéptalo. Pablo, no te hagas más daño. Los celos no son buenos. Relájate. Lo que deberías de hacer es subirte al helicóptero y largarte al este infierno. Pues no lo voy a hacer. No me importa si es por parte de Rosario, yo no me voy a escapar. ¿Y por qué no seas güey? ¿Y luego qué? ¿Me voy a convertir en un fugitivo? ¿Me lo voy a pasar el resto de mis días escondiéndome, no? No me voy a echar a perder la vida así. ¿Y no crees que ya salió suficientemente jodido, eh? Estos vuelos son únicos y valen mucho dinero como para despedirse a Rosario y nada más porque si todo esto se está haciendo por tu bien, carajo. Tú no deberías estar en un asilo, tú deberías estar en un psiquiátrico. O en la cárcel. A ver, ¿sabes que con una llamada puedo traer a toda la policía? Yo lo único que quiero es que nos dejes en paz. Deja a Emilio en paz. Me gusta tu actitud, ¿eh? Bueno, desde siempre me has quedado muy bien, Paula. Ya te acuerdas de mí, ¿no? Sí, claro, la viaje que se montó en el coche con Emilio y conmigo, claro que me acuerdo. No, 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 antes. Mucho antes. Rubín, la casa de los Betancourt. Mi jefe me llevó para allá. Tú me diste la primera oportunidad para ser modelo, ¿te acuerdas? Digo. Rosario, ¿te animas a desfilar? ¿Eh? Claro que no fui modelo, ¿verdad? La vida me llevó por otro camino. Pero bueno, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro que me acuerdo de ti. Tú eres la obsesión de Antonio. Rosario, tenemos gustos similares en hombres. Como dijiste, la vida nos llevó por distintos caminos. No te metas en mi camino, Rosario. ¿Qué te dijo? Vámonos. ¿Pero qué pasó? Shh, vámonos. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Gracias, madre. Hola, Rosario. No, que se puede. Te traigo noticias de Antonio. ¿Cómo va? No quiere salir de la cárcel. ¿Qué? ¿Cómo que no quiere salir de la cárcel? Es un pendejo. No quiere salir de ese lugar. ¿Pero cómo? ¿No sabe que el helicóptero ya está apagado, que ya todo está listo o qué? Claro, claro, claro. ¿Todos? Pero nada más esta pregunta y pregunté por ti. Parece que no quiere salir de la cárcel. Vámonos. 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 ¿A dónde? No, no me voy a ir a mi corriente. Tranquil, siéntate. Vaya. No, no me voy a escapar. Cállame. ¿Cuántas veces? No me voy a ir de aquí. Yo te lo dije muchas veces. No me voy a escapar. Vámonos. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Te lo dije, cabrón. Te lo dije, güey. Estos vuelos son únicos y valen mucha lana para desperdiciarse. Ella, Rosario, y es la mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras porque esto se acabó. Claro. Ahora, la cárcel es una imagen comentario aquí. Gracias por ver el video.